La rumba se ha formado En el patio del solar Pero vengan los rumberos Y en el tumbador Un golpe arrollador Los cueros redoblan Y el quinto llama Oye mi inspirador Como un clona Un guaguantón Que dice así Que dice así Pero que vengan los rumberos Vengan todos murados para el solar Ahora sí La rumba está buena Que no se quede nadie mira sin bailar Que no se quede nadie mira sin combanchar Ahora sí La rumba está buena Pero que ahora sí Sí, sí Que ahora sí Le vengo a inspirar Ahora sí La rumba está buena Que bueno está Ahora sí La rumba está buena La rumba está buena Vengan todos los soneros Vengan todos a gozar El bongo Ahora sí La rumba está buena Para combanchar Bongo Para pentejar Bongo Bongo Ahora sí La rumba está buena Bongo 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 La rumba está buena Para tumbar charro, bongo para vacilar Bongo para festejar, bongo para vacilar La rumba está buena Bongo, mira, y es que lo siento La rumba está buena Yo se lo canto, señores, con sentimiento La rumba está buena Vengan todos los soneros La rumba está buena Vengan todos a bailar La rumba está buena La rumba está buena La rumba está buena La rumba está buena Que la pague, que la rumba Vengan los rumba Que la pague, que la pague, que la rumba Que la pague, que la rumba Yo se lo canto, con sentimiento Que la pague, que la rumba A la le, a la le, a la le, a la le Que la pague, que la rumba Señores, que es la verdad Mira, ahora sí estoy cantando Con la sonora ponceña, mira, estoy disfrutando La sonora ponceña, mira, estoy disfrutando